Oración a la Santísima Virgen María En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Oh Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra Tú la llena de gracia, oh Madre Santa, Tú la que fuiste escogida por nuestro Dios Para ser la Madre de Jesús Has sido para mí, María, Madre bendita, un ejemplo de fe Tú supiste decir sí y no preguntaste por qué Sufriste y no preguntaste por qué A donde quiera que voy, Madre mía, pienso en Ti Y a pesar del tiempo que estuve apartado de Ti Ese tiempo en el que te ignoré Como madre que no guarda rencor Ni es capaz de abandonar a sus hijos Me rescataste y me acercaste a Tu Hijo Jesús Me acercaste a mi Señor Y me alcanzaste una nueva oportunidad para continuar mi vida Por ese camino que nos ha marcado Jesús Estrecho, estrecho, con una puerta angosta Pero que lleva al cielo Oh Madre, toma mi mano y camina a mi lado Y no permitas que nada ni nadie me aparte de nuestro Señor Jesucristo Yo creo que Tú estás en aquel mundo maravilloso En ese mundo invisible por ahora para nosotros Y estás al lado de Jesús Te siento palpitar en mí Yo te doy gracias, Virgen Madre, porque sin merecer me amas En estos momentos te pido que me acompañes Que me inunde la paz de Tu presencia tan vital para mí Cada Ave María rezada con devoción Es capaz de darme la pauta para volver a sentir Tu aroma Escuchar Tu virginal voz Tu esencia y presencia que hacen latir a mi corazón Oh Madre mía En este mismo instante te ruego Por las necesidades de todos Tus hijos que te necesitan Que sufren enfermedades, calamidades, tristezas, miedo Por mis hermanos y hermanas que se sienten solos y cansados Vacíos y tristes Que te imploran, te suplican humildemente o te agradecen Por cada uno de ellos Por todo lo bueno que en sus vidas a diario acontece Y porque sé que eres una madre de misericordia Yo te pongo, Señora, mi necesidad en este momento Y te la entrego confiadamente Oh Virgen Santa Que en Tus oraciones Delante de nuestro Señor Jesús Me tengas presente Que mire mis necesidades Que mi Señor Jesús Mire mi deseo de enmendar mi pecado Y no volver a pecar Que mi Señor Jesús Me devuelva la alegría y la esperanza Que mi Señor Jesús Me devuelva la salud Virgen Madre Ayúdame Tú, Señora Santa Sabes, Virgen Madre Lo que siento es que prevalece un grande y profundo amor en las almas Que somos devotas a Tu Inmaculado Corazón Razón suficiente para que sea creciente Cada día más nuestra devoción Fervor y amor a Ti Porque fuiste Tú La que nuestro Padre escogió En la que se fijó Para encomendar a Jesús Su Hijo Santo y nuestro Señor Bendícenos Bendícenos Oh tierna Madre Del amor hermoso Llévanos De la mano A Jesús Que nuestro clamor Ante nuestro Señor Alcance su gracia Y su favor María María, así como sufro hoy, Madre Tú también sufriste un dolor desgarrador Yo sé que Tú conoces bien Nuestras situaciones Nuestras dolencias Nuestras dudas Nuestro desamor Nuestros malos deseos, Madre Y aunque siento vergüenza De reconocerlos delante de Ti Confío en la misericordia De nuestro Señor Jesús Que podrá conocer de mi necesidad Y de mi angustia Y de mi tristeza Por Tus labios, Santa Madre Yo te ruego Fíjate, Madre En este miserable pecador Y ayúdame a que Mi Señor me dé una oportunidad Y me alcance la paz La salud El amor El perdón Que Su sola gracia Me baste, Virgen Madre Acuérdate Oh piadosísima Virgen María Que jamás Se ha oído decir Que alguno de cuantos Han acudido a Tu protección E implorado E implorado Tu socorro Haya sido abandonado de Ti Animados por esta confianza A Ti acudimos Y aunque agobiados Bajo el peso De nuestros pecados Nos atrevemos A implorar Tu favor Pues Eres abogada De los pecadores Y auxilio De los cristianos No deseches Oh Madre de Dios Nuestras humildes Súplicas Más bien Alcánzanos El perdón De nuestros pecados Luz Y acierto Para hacer una buena confesión De todos ellos Virtud Para conservar siempre La gracia de Dios Y con Tu auxilio Conseguir nuestra eterna salvación Oh Madre bendita Y si conviene Para el bien De nuestras almas Te pedimos Los siguientes favores Aquí abro mi corazón Señora En el nombre De nuestro Señor Jesús Por ese inmenso amor Con el que Supiste amarlo Y cuidarlo Yo te entrego Confiado A mi necesidad Madre Porque sé Que Jesús No se negaría Jamás A un ruego Tuyo Divino Y Santa Señora Porque hoy En el cielo Ocupas un lugar Especial Por haber Confiado Pudiste Abrazar A Jesús Después De tres Días De haber sido Sepultado Oh A ti Oh Padre Glorioso Gracias Y deseamos Santa Madre Que en Todo Se cumpla La voluntad De Dios Y que nos De la fortaleza Y la confianza Para aceptarla Señora Madre Desde ahora Te doy Gracias Gracias A ti Virgen Santa Y gracias A ti Oh Dios Altísimo Y Eterno Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Padre Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu Nombre Venga A nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro Pan De cada Día Perdona Nuestras Ofensas Así Como Nosotros Perdonamos A los que Nos ofenden Y no Nos dejes Caer En la Tentación Y Líbranos Del mal Amén Dios Te salve María Llena Eres De gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientra Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por nosotros Los pecadores Ahora Y en la Hora De nuestra Muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y el Espíritu Santo Como era en el Principio Ahora Y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bendita Bendita sea Tu Pureza Eternamente Lo Sea Pues Todo Un Dios Se Recrea En Tan Graciosa Belleza A Ti Celestial Princesa O Virgen Sagrada María Yo Te Ofrezco En Este Día Alma Vida Y Corazón Míranos Con Compasión Y no Nos Dejes Madre Mía Y Danos Tu Santa Bendición Que Con Amor Santa Madre Recibimos En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén Amén